Guau ¡Sabor! Estás escuchando al grupo Y un saludo para todos los grupos del aire Muchachos, bailen las cumbias porque esta cumbia si emociona Muchachos, bailen las cumbias porque esta cumbia si emociona ¡Sabor! 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 Muchachos, bailen la cumbia, porque esta cumbia tiene opción Por favor, favor, el tampón ¡Suscríbete al canal!